¿Qué tal amigos de Actualidad Tranquerense? Les estamos anunciando que al final de este informativo estaremos brindando detalles del sorteo extra, del último sorteo extra del año del SSPC, Servicio Social de Protección al Crédito. Vamos a las informaciones. Este viernes 5 visitarán el Seir de Masoyer, representantes del Codicen. Por primaria estará presente Leónel Rey, por Utu Gluara José Luis Batisci y por secundaria la inspectora Josefina Smith. Estos visitantes estarán evaluando la acción del Liceo de Masoyer en relación a los cursos de Utu y la escuela primaria del lugar. A partir del 13 de noviembre se desarrolla el curso de Cerámica, Pintura y Fotografía que dictarán los profesores del Taller de Artes de la Casa de la Cultura Municipal Gustavo Alzó, Luis Alberto Pita Leche y Osmar Santos. El curso se llevará a cabo en el Liceo Local. Más informes en la dirección de dicho centro docente tranquerense. La Junta Local de Tranqueras comunica que el próximo viernes 5 vence el plazo para el pago de la segunda cuota del complemento de la contribución inmobiliaria urbana. La tercera vencerá el 10 de diciembre y la cuarta el 28 de diciembre. Pagos e informes en la Junta Local Tranqueras de lunes a viernes de 12 a 18 horas. La Sociedad Alcohólicos Anónimos continúa realizando sus reuniones en tranqueras los días jueves y sábados de cada semana a partir de la hora 19 en el ex local de la Escuela Agropecuaria. Reuniones abiertas a todos quienes buscan solución al problema del alcoholismo. Este sábado 6 de noviembre el joven José Augusto Lotito recibirá el premio Diamantes de la Sociedad. Este joven artista estará recibiendo el premio en el Zafiro Room del Victoria Plaza Hotel de Montevideo por su relevante fortaleza espiritual que le permite superar impedimentos físicos y realiza notables actuaciones artísticas. José Augusto pertenece a una conocida familia de Lunarejo, ahora residente en Rivera. Mañana miércoles 3 se firma el contrato en la Intendencia Municipal de Rivera por parte de la empresa constructora que tendrá a su cargo las tareas de pavimentación y cordón cuneta de varias calles de nuestra villa, especialmente las que pasan frente a centros docentes y dependencias públicas. Una vez iniciadas las obras, la empresa tendrá 7 meses para la ejecución de las mismas. Hace algunos días visitó Tranqueras un periodista de Canal 4 de Montevideo y que se encuentra realizando trabajos para el Centro Latinoamericano de Economía Humana en referencia a la realidad socioeconómica de nuestra villa. Se trata de Gerardo Sotelo, quien comienza por presentarse y explicarnos su visita. Comunicado de prensa de la Artigas Fútbol Club La institución desea hacer llegar su más profundo y afectuoso reconocimiento a todos quienes hicieron posible la realización de la semana aniversario Isauro Zenón Vargas. Autoridades, prensas, socios, vecinos y muchos colaboradores anónimos hicieron posible que entre el 17 y el 24 de octubre nuestro gimnasio se vistiera de fiesta para recibir a todos quienes nos acompañaron en nuestro cumpleaños número 70. En nombre de las comisiones de aniversario de damas, de jóvenes y directiva saludamos afectuosamente por el Artigas Fútbol Club Carlos Jesús Almada, secretario, Bismar Suárez, presidente. Vamos a la primer pausa y continuamos con Actualidad Tranquerense. La Comisión de Apoyo Policial a nuestra seccional tercera se moviliza para hacer efectivo un convenio con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas para la terminación de la casa policial que se viene construyendo con fondos propios al lado de la comisaría local en la esquina de 18 de julio y maestra Elena Navarro. En su última visita a Tranqueras el ministro Juan Carlos Raffo comprometió la cifra de 27.000 pesos uruguayos para esa obra. En los últimos días el Ministerio solicitó documentación a dicha comisión de apoyo policial para suscribir dicho convenio. Continúa la devastación del monte indígena en el paraje Bajada de Pena a 18 kilómetros de Tranqueras y 13 de Masoyer. El corte indiscriminado de árboles nativos de nuestra flora comenzó en el padrón número 7.731 de nuestra seccional para un total inicial de 600 toneladas de madera extraídos de 35 hectáreas de ese padrón. Pero a esta altura el cruel e irresponsable devastamiento ha alcanzado límites intolerables. La información que se maneja en Tranqueras es que la autorización fue concedida por un jerarca de la División Tacuarembó de la Dirección Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca. Tanto el talado del monte como la autorización son claramente violatorios de la ley número 15.939 especialmente su artículo número 19. Recordemos también que la bajada de pena y su entorno ecológico fue declarada monumento histórico por decreto del Poder Ejecutivo el 19 de agosto de 1981. Este problema no es nuevo ya que hace más de dos años que sectores de las fuerzas vivas como el Rotary Club y la Junta Local de nuestro medio han manifestado su preocupación al Ministerio respectivo por el constante tránsito de camiones cargados con madera del lugar. Felizmente en los últimos días han tomado cartas en el asunto de diles políticos diputados y autoridades de todos los partidos para intentar detener esta situación que atenta no sólo contra la riqueza forestal del lugar sino que habilita riesgos de erosión de la ya mística y peligrosa bajada de pena en ruta número 30. La escuela número 124 de nuestra localidad realizó el pasado viernes una actividad conjunta que nucleó a ambos turnos de dicho centro escolar reuniendo alumnos de ocho clases directora, docentes y funcionarios. La actividad se llevó a cabo en el gimnasio del Artigas Fútbol Club de 11 a 14 horas realizándose un almuerzo de cámara de día escolar en celebración del Día del Niño con actuación de un mago y otros entretenimientos infantiles. Tiene nueva integración APAL Asociación de Padres y Amigos del Liceo de Tranqueras es su presidente el señor Justo Bernardo Núñez do Prado y la integran además Marina Leites de Navarro María Cristina González de Suárez Elida Iache de Carneiro Cledia Gómez de Darín Eronita da Silveira de Machado y Marley Gularte de Píriz El comité local de Cruz Roja continúa su campaña de familias cooperadoras para atender enfermos en Tranqueras y pacientes de nuestra villa internados en Montevideo También Cruz Roja local que preside la señora Magdalena Pui de Tribel e integran varias vecinas de nuestra villa se encuentra realizando la campaña de comestibles con la colaboración de alumnos del Liceo debidamente autorizados Esta campaña finaliza el día 7 en la esplanada del Liceo local Otra actividad de Cruz Roja será la entrega de almuerzos gratuitos a los niños de los distintos barrios La primera entrega de esta serie será este sábado 6 en Barrio Artigas cuyos niños más necesitados recibirán previamente tickets para recibir sus almuerzos Vamos a la segunda pausa y continuamos informando El Club Atlético Peñarol de nuestra localidad viene trabajando intensamente para la celebración de su vigésimo quinto cumpleaños Los mirasoles tranquerenses llegan a sus bodas de plata el próximo 15 del corriente Los aurinegros han previsto para la noche del sábado 13 una gran cena de confraternidad para la cual se esperan presencias de nuestra localidad del departamento y de la capital del país Nuestras felicitaciones anticipadas a Peñarol y para la próxima edición tendremos declaraciones de sus directivos El Club de Leones de Tranqueras por su parte continúa ajustando detalles para su fiesta criolla anual al llevarse a cabo el próximo domingo 14 de noviembre en el Abasto Municipal con jineteadas y otras atracciones como una gran penca que reunirá destacados parejeros del departamento y también de libramento y como especial atracción se confirmó plenamente un espectáculo de paracaidismo en la misma jornada por parte de profesionales de la dependencia militar correspondiente La noche previa, sábado 13 las damas leonas estarán realizando un gran baile gauchesco en el Club Atlético Tranqueras para preparar los ánimos para la criolla premiando las mejores vestimentas camperas La inauguración del nuevo edificio liceal días pasados sirvió para el reencuentro con tranquerenses que hoy residen en otros puntos del país Dialogamos con Jaime Carlos Juan hijo de quien fuera uno de los primeros médicos de Tranqueras y muy vinculado efectivamente a nuestro liceo el doctor Jaime Juan hoy residente en Las Toscas con 81 años de edad Se viene realizando a nivel de 3 centros docentes de nuestra localidad una tarea de articulación jardín jardinera preescolares y primer año participan las escuelas número 124, número 13 y jardín número 138 realizando tareas didácticas, recreativas rotando semanalmente local, escolar de realización con visitas mutuas las maestras responsables por la tarea son Miriam Lotito Belkis Bularte Genoveva Deniz y Susana Bernardi por la escuela número 124 Miriam Gutiérrez, Lilian Melo, Susana González y Jacqueline Darnachan por el jardín número 138 y por la escuela número 3 las maestras Neri González, Sandra Espíndura Jacqueline Pintos y María Elena Chiesa la oficina Tranqueras del Banco de Previsión Social comunica que el próximo 12 del corriente comienza el pago de pasividades en nuestra villa el primer día se abonarán pensiones a la vejez y jubilaciones de la industria el segundo día, lunes 15 jubilaciones civiles, domésticas, escolares y rurales pensiones domésticas, rentas permanentes y retenciones judiciales el tercer día, martes 16 pensiones rurales, industria y civiles el cuarto día se pagará a los atrasados el próximo martes ampliaremos este calendario en cuanto a horarios y número de cobro los jóvenes deportistas de nuestra villa Juan Barca y Edison Suárez que integran la preselección uruguaya de atletismo viajaron a Montevideo pero no pudieron tomarse los tiempos en pistas del Parque Valle por las inclemencias del tiempo volverán a competir el próximo viernes y de superar las marcas pasarán a la selección nacional de atletismo que competirá frente a Argentina, Brasil y Paraguay ambos deportistas son orientados por el profesor Henry Rebollo de la Plaza de Deportes de Tranqueras además del logro personal y para la villa esto no hace más que reforzar la aspiración de Tranqueras de contar con la pista de atletismo además de reverdecer los permanentes laureles internacionales logrados por Cristian Yuli Bautista medalla de oro en España Washington Beleda permanentemente al frente de toda Maratón en Montevideo y Buenos Aires como otros tantos niños y jóvenes que también nos representan a nivel nacional y ahora amigos televidentes vamos a la siguiente información se llevó a cabo en nuestra localidad el último sorteo extra de la promoción que organiza el Servicio Social de Protección al Crédito y que tiene como premio final un automóvil cero kilómetros a sortearse a fin de año la actividad se llevó a cabo en el gimnasio de la Artigas Fútbol Club reuniendo numeroso marco de público así como comerciantes de nuestra localidad y la capital departamental hubo primeramente un sorteo donde participaron bonos obsequiados a sus clientes por los cuatro comercios locales que integran la promoción luego esos mismos bonos fueron volcados al montón general donde volvieron a participar de otros premios conjuntamente con los demás de todo el departamento en referencia al sorteo de bonos de los cuatro comercios locales adheridos a la promoción que organiza el SSPC digamos que arrojó los siguientes premios a clientes de nuestra villa quinto premio un colchón inflable al señor Edelberto Fernández con cédula de identidad 3.342.827-9 que compró en tienda la campaña cuarto premio también un colchón inflable para Solimar González cédula 4.235.475-0 que compró en tienda la campaña tercer premio una piscina para Madil Pereira de la Rosa cédula 3.636.961-8 que compró en tienda la campaña segundo premio una máquina fotográfica Silvia Núñez cédula 4.170.047-7 que compró en tienda los muchachos tranqueras y primer premio una radiopasacassette para María Cristina F. de Frost cédula 3.839.798-4 que compró también en tienda los muchachos tranqueras luego se surtearon numerosos premios como dijimos entre todos los bonos obsequiados hasta ahora en la totalidad de los comercios destacándose un primer premio al señor Agripino de Rosa cédula 3.567.520-6 domiciliado en las piedras 952 de la ciudad de Rivera cupón de cambio Victoria con un televisor a color hacemos saber a todas las personas que obtuvieron premios que deben pasar a retirarlos a los comercios donde se les obsequió el cupón que resultó premiado la actividad de la promoción del SSPC continuó luego con muchos obsequios para los presentes recordando a los amigos televidentes que esta promoción del servicio social de protección al crédito continúa hasta fin de año momento en que se sorteará el automóvil cero kilómetro voy a cerrar bien amigos hasta aquí nuestro trabajo de hoy en la actualidad tranquerense muchas gracias por su atención nos reencontraremos el próximo martes no me acordé a tiempo pero el tema del informativo de avisar por este informativo que el informativo deportivo no salió por motivo de fuerza mayor y que el lunes sería conveniente que el lunes sería eso ahí hago el cierre de vuelta después porque termine de ser acá estoy encuadrado porque les hacemos saber amigos televidentes que por razones de fuerza mayor en el día de ayer lunes no se pudo emitir el programa deportivo de tranqueras que está a cargo del compañero Carlos María Darrocha reencontrándose con todos ustedes el próximo lunes en su espacio deportivo nosotros nos estamos despidiendo en actualidad tranquerense hasta el próximo martes agradeciendo vuestra atención ¡Gracias! ¡Gracias!